¿Cómo incorporar JavaScript al sitio web? JavaScript es un lenguaje de programación ligero e interpretado por el motor del navegador, cuya función es brindar dinamismo y funcionalidad al contenido de una página web. Un archivo de JavaScript tiene la extensión .js. Para importarlo al HTML, debes agregar la siguiente línea al body. Se recomienda hacerlo en la parte final del código para que no se confunda con el contenido. Además, el archivo .js debe estar dentro de la misma carpeta donde se aloja la página web, en una carpeta propia para brindar practicidad y orden. Hay librerías o frameworks de JavaScript que facilitan la programación en este lenguaje. Estos existen gracias a la programación orientada a objetos. Se componen de conjuntos de funciones y animaciones que son fácilmente reutilizables. El ejemplo más conocido es el framework jQuery. Para usarlo, debes descargar el archivo .js desde sus páginas web e importarlo en el HTML, como cualquier otro archivo de JavaScript. Otra forma de importar un archivo es usar la dirección web donde se aloja el archivo .js. Eso te permite tener la versión más actualizada del framework. Sin embargo, está sujeta a su disponibilidad y existencia en el sitio web. En caso de usar jQuery y otros frameworks de JavaScript juntos, la línea para importar jQuery debe ir primero, ya que comúnmente los demás frameworks dependen de jQuery por ser uno de los primeros en desarrollarse. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!